Saleno Saleno Lomita Saleno Lomita Saleno 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 Música 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 Su amor, su amor, su amor Que se le descanse a la isla Y dice, que no cuore Yo quiero que no me diga Que me diga como el sol Que me diga como el sol Y yo quiero que no me digan Que me digan Y yo quiero que no me digan Y yo quiero que no me digan El Música Música